Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Junior coronó un espectacular 2018 con el título de la Liga Águila 2018 y el subcampeonato en la Copa Sudamericana. Pero la espectacular campaña hará imposible que el tiburón pueda mantener sus mejores figuras. River aumentó la oferta por Luis Díaz. El diario Ole asegura que el equipo millonario envió una nueva propuesta de 5 millones por el 70% de la ficha del Guajiro. Junior exige 8 millones por el 100%, sin embargo, quedarse con un 30% no lo verían con malos ojos. Diego Bonanote le dijo no al Junior. El presidente Antonio Char confirmó la oferta por el volante argentino, pero al mismo tiempo reveló que no se alcanzó a un acuerdo económico. Asimismo, se informó que se sigue buscando a un volante ofensivo, posiblemente extranjero. Se acabó el novelón de Gerlán Barrera. La gente del Junior siguió hasta último momento el futuro de su último 10. En Barranquilla aguardaron la esperanza de que se quedara a préstamo, mientras Tigres de Monterrey y Rosario Central se lo peleaban. Finalmente, el equipo argentino ganó la puta y el jugador llegará cedido al conjunto canalla. Tigres lo cederá por una temporada, algo que aspiraba Junior sucediera con ellos. Gerlán Barrera será presentado el lunes en la ciudad de Rosario. Fredy Nestroza, el reemplazo de Gerlán. El jugador de la equidad firmará contrato una vez pasen los exámenes médicos correspondientes. Roger Torres estampó su firma con el club. El volante de Alianza Petrolera llega al conjunto Tiburón a préstamo por una temporada. A su llegada a Barranquilla se definió como un centrocampista con buen pase gol. Es un orgullo jugar en el campeón del fútbol colombiano. Espero imponer mi estilo y aportarle mi talento al equipo. Altas, Luis Fernando Suárez, la equidad. Michael Rangel, Bucaramanga. Roger Torres, Alianza Petrolera. Freddy Nestroza, la equidad. Bajas. Johnny González a Fluminense de Brasil. Gerlán Barrera a Rosario Central de Argentina. Y con estos refuerzos el Junior dará inicio a su liga en 2019. Muchas gracias.